Sé que tiene cuatro, pero no me sé el nombre. Algo así como decir, subachoque. Es el cerro más emblemático de Vergara. Sé que allá era un templo de adoración. En lengua pancha, en lengua indígena, significaba familia venida del cielo. Sauta quiere decir morada. Y Tumí, el nombre de un dios local. Entonces quiere decir la morada del dios Tumí. Otro texto por ahí dice que Sauta hace parte de una leyenda que hay alrededor del cerro. Y que Tumí se llamaba el dios. Sauta Tumí no está en el idioma chicha. Debía colocarse cercado de la loma donde reposan los restos del ídolo bueno. Esa es una traducción personal de Ross. Y entonces eso quedaba como guachachochunzúa. Como decir, subachoque. El salto del tigre de Vergara, no de Bengala, sino de Vergara, es una serie de nueve cascadas que se encuentra en el río del tigre y creo que era del Palmar. El recorrido de la ruta del tigre son nueve saltos. Se inicia desde el Chispón, que también es un sitio emblemático porque era un antiguo lugar de adoración de los indígenas. Ahí comienza ese recorrido que sigue con otro salto que se llama la Moya. El salto de las golondrinas, que es el salto más espectacular que hay. La Cascada de las Mariposas y por último la Cascada del Escobo, que es la cascada más grande y representativa del municipio y tal vez una de las más importantes que hay ahorita en Colombia para practicar deportes y turismo de naturaleza. La parroquia Santa Bárbara tiene cuatro campanas. Inicialmente tuvieron cinco campanas. Algún sacerdote muy juicioso las vendió a otros lugares. La primera dedicada a Nuestra Señora de Rosario de Trinzaima. Que hay una campana que fue fundida sobre el año 1800. Tercera y cuarta van en 1813, está dedicada a San Martín de Porras. Cuando fundieron las campanas fue un acto extraordinario. Se reunió todo el pueblo con sus vestidos de fiesta. Arrojaban morrocotas de oro, monedas a los crisoles. Tanto que en la campana de San Martín de Porres, si uno la mira bien, se alcanza a ver una moneda ahí. En el parque de Vergara había una ceiba muy grande, hermosa. Anastasia Marroquín y Benigno Quiroga. La sembró Benigno Quiroga por el amor que sentía hacia Anastasia, su esposa. Contrajeron matrimonio y el 20 de julio para demostrar su amor, él sembró la ceiba. Eso me parece adorable. Durante mucho tiempo las personas que se casaban, el primer beso no se lo daban adentro del templo, sino salían debajo de la ceiba a darse su primer beso para que ese amor perdurara para siempre. La ceiba fue retirada hace aproximadamente 12 años porque representaba riesgo para la comunidad de Vergara. Surgió de los sueños y de las ideas. A la canción que yo le hice a Falcao. Que la banda papallera, que era muy bonito, la gente participaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!